Y seguimos en Cocineros Argentinos, hoy cocinando platos súper económicos y súper saludables. Y yo tengo acá todo limpio. ¿Quién limpio todo esto? Y fui yo, Juan. ¿Sabés qué pasa? La mejor forma para que tu vajilla quede impecable es usando la nueva Scotch Pride, desarrollada con la exclusiva tecnología Cero Rayas, para que remuevas fácilmente la suciedad sin dañar tu vajilla. La Scotch Pride Cero Rayas es efectiva, resistente, fácil de usar y lo más importante, limpia a fondo sin rayar. No importa quién ni cómo los lave, tus platos no corren peligro con la nueva Scotch Pride, que desarrolló una fibra con una exclusiva tecnología Cero Rayas, para que limpies cualquier superficie a fondo y sin rayar. Nueva Scotch Pride Cero Rayas, limpieza a fondo sin rayar. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces con este salteado de arroz con calamares. ¿Por qué digo salteado y no digo una cazuela de arroz con calamares? Porque una de las cosas que nos dijo María Emilia, muy importante, que vos podés adoptar para hacer siempre en tu casa, es no cocinar demasiado los vegetales. Fíjate, yo tengo acá una sartén bien, bien caliente. ¿Está que pela la sartén esta? Y compré tentáculos y aletas de calamar. ¿Por qué? El tubo se utiliza mucho por separado para rabas y demás, entonces venden más económicas las aletas y los tentáculos. Así como en una pollería venden más baratas las alitas, en la pescadería venden más baratas las aletas y los tentáculos. Así que vas ahí, hoy a la tarde te podés pasar, o mañana mejor, pedís aletas y tentáculos de calamar y los vas a limpiar de este modo. Fíjate, vos te van a venir estos tentáculos, ¿bien? ¿Qué es lo importante de sacar acá? Yo tengo un bowl con agua, vos lo vas a hacer abajo del chorro de la canilla. Cada uno de estos tentáculos, fíjate, tiene por acá, tiene en estas boquitas como unos aritos que son duros y hay que sacarle. Entonces, lo que yo hago es, abajo del agua, fíjate que acá en la mano me quedó uno. ¿Ves? ¿Se ve ese arito chiquitito? Ese arito es duro y hay que sacárselo fundamental. Entonces, abajo del agua, yo lo voy a hacer en un bowl para mostrarte, con la uña vas a pasar todo por esas boquitas, digamos, para sacarle esos aritos. Lo vas a sentir con la mano porque salen muy, muy, muy fácil. Si querés, los vas a pelar, si no, no los pelás. Fíjate que ahí en el fondo están quedando todos esos aritos del calamar que son un poco duros. Entonces, yo ya tengo calamar limpio y ya lo tengo cortado chiquitito. Cuanto más chiquititos sean los tentáculos, va a ser mejor, te va a quedar más tierno. Entonces, tengo una sartén bien, bien caliente. Por acá tengo un poquitito de aceite de oliva o aceite común, ¿bien? Vamos a poner un poquitito de aceite por acá, ahí va, que tenga toda la sartén un poco de aceite. Y vamos a volcar los calamares ahí. La idea es que se tiene que cocinar muy, muy rápido, una cocción muy corta, no más de dos minutos, ¿bien? Ya tengo aceite de oliva ahí, vamos a volcar los calamares por acá. Ahí va. O cocción, como dice Juanito, los calamares se cocinan o muy rápido o lento, más de 20 minutos. Yo, como justamente lo que quiero hacer es un plato muy saludable de cocciones cortas, solo lo voy a tener uno o dos minutitos acá. Le vamos a poner un poquitito de ajo para tirarle un poco algo, un poquito más español. Ya se siente el aroma del calamar. Como te decía, podríamos usar una cazuela de calamares, usaríamos los ingredientes mismos, más o menos, un poco de morrón, un poco de cebolla, los calamares, un poco de tomate, pero tendría una cocción más larga y entonces, ¿qué pasaría? Vamos a saltear así un poquitito. ¿Qué pasaría? Se pierden los nutrientes. Entonces, vos salteás dos minutos los calamares y los vas a retirar, ¿bien? Ahí va. En esta misma sartén, con todo este sabor, vas a tirar la cebolla en julianita. Vas a tirar, si tenés el fuego, lo más fuerte que puedas en tu casa. Esta sartén no es tan fuerte, pero en tu casa poné el más fuerte que puedas. La cebolla, el morrón, esto va a quedar crujiente, crujiente, sabroso y con todos, todos, todos los nutrientes. Morrón, vamos a ponerle al final de la cocción perejil y un poquito de tomate. Si no tenés tomate, no te preocupes. O sea, ¿te gusta la calzuela de calamares? Hacela de este modo, con cocción corta para que sea más, más saludable. Vamos a saltear un poquito, ¿bien? Se va a dorar un poquito la cebolla, el morrón, el fuego, ¿verdad? Tiene que estar súper, súper fuerte. Cuando esto se saltee un poquito, pero todavía está crujiente, le vamos a volver a poner los calamares, que ya tienen su primera cocción, el arroz, que vos ya vas a tener hervido, puede ser un arroz integral, si en este caso estoy usando simplemente un arroz largo, fino. Terminás la cocción, fíjate, esto ya lo estamos por terminar porque tiene que estar bien, bien, bien crujiente, no queremos perder ningún, ningún nutriente. Vamos a agregarle ahora el arroz, que yo lo tengo tibio, ahí va, un poco de arroz para que tenga energía para todo el día, bien. Un poco de los calamares, esto le vamos a terminar con un poco de aceite de oliva crudo, que también es muy, muy saludable. Entonces, ahí va, tenemos el arroz, tenemos las verduritas, ahí va. Vamos con los calamares y todo ese juguito del calamar, que es súper, súper rico. Ahí va, ya acá, tengo mucha cantidad, no me animo a tirarlo para arriba, voy a tirar todo para afuera. Ahí va. Vamos a revolver un poquitito, bien, perfecto. Todo cocción rápida, muy, muy rico y muy saludable. Y lo vamos a pasar por acá a un plato y fíjate cómo lo vamos a terminar, ¿eh? Ahí va, lo pasamos a un plato y lo vamos a terminar con una buena porción de perejil para darle un tono verde y para darle mucho sabor. Y además, con una buena, buena parte de aceite de oliva en crudo, que siempre decimos que es muy, muy nutritivo y además aporta mucho sabor. Ahí va, un poquito de oliva, si querés, un poco de pimienta. Y fíjate que no le pusimos casi sal, porque ya tenemos mucho sabor con la cebolla, con el morrón, con el ajo y es fundamental no ponerle tanta sal a las comidas. Ahora nos vamos a ver los buñuelos multicolor que hace Juan Brasel. ¡Un bolito multicolor! Gracias, sí, me estoy batiendo los huevos. Mirá, para la masa de estos buñuelos, ya te voy contando. Tenés 4 huevos, tenés 200 de harina. No, ¿qué estoy diciendo? 200 de harina no, se me mezclaron toda la receta. Pará, pará, pará un momento, ¿eh? Nosotros también perdemos la memoria. ¿Cuánto es? 400 de harina. Porque tengo 500 masas distintas. 400 de harina, 4, 0. Tenés 4 huevos y 800 de agua. Atente con esta receta, tiene que estar bien medida el tema de las cantidades del buñuelo, ¿eh? Entonces, voy a mezclar bien los huevos. Acá tengo los 400 de harina. Y algo muy importante del agua, un flor de secreto, es que el agua esté helada. ¿Qué digo helada? Súper, súper fría. Esta viene de la heladera. ¿Por qué? Porque va a ser un contraste con el aceite caliente. Sí, escuchaste bien, aceite caliente, fritura, saludable. Sí, se puede hacer saludable. Ese contraste que va a hacer, va a hacer que se cocine más rápido, que se selle bien y que no entre nada de aceite a la preparación. ¿Qué tiene la preparación? Muchos, muchos colores, todos los que encuentres. Lo único que tenés que tener en cuenta es cortarlo bien finito, bien finito, bien finito. ¿Ves así? Hay máquinas procesadoras que te lo hacen solo. Y si no, vos, con un poquito de paciencia, lo cortás finito. Y es ideal para que tus chicos coman todo este tipo de verduras, que a veces, a veces es un poquito difícil. A mí con Luara me está costando un poco, pero de esta manera le parece súper divertido. Entonces, vamos a generar la masa, fíjate, acá tenemos la harina, los huevos, el agua, y por otro lado las verduras que vos encuentres. Zanahoria, morrón rojo, repollo violeta, esto es muy importante, el que se le dice colorado, pero tenés acá el color violeta, repollo blanco. Tengo, en este caso, un poquito de berenjena, un poquito de zapallito, un poquito de cebolla, lo que tenga. Todo eso va a ir mezclado. Ahora vamos a empezar a generar lo que vendría a ser nuestra masa de buñuelo con el agua helada, eh, helada. Bien, bien, bien frío. Yo te voy a mostrar uno, no te voy a mostrar todo esto. ¿Vas a mezclar bien todo esto? Ahí. Le voy a agregar los huevos. Permiso. Huevitos batidos adentro. Te tiene que quedar bastante, bastante ligera la masa, eh. Voy a mezclar bien, es importante mezclar muy, 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 muy bien. Ahí va. Yo esto, ya ojo, voy viendo que le falta un poquitito más de harina, le voy a agregar un poquito más de harina. Puede ser con que los huevos estén un poquito chicos, o que haya un poquitito de agua. Ahí. Con esta cantidad de harina es suficiente. Ahí va. Y ya lo tenemos prácticamente. No le pongo sal ni nada, eh. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tenés la masa de buñuelos lista, bien, bien, bien fría. Mirá, te digo mucho esto de que estás fría porque es muy importante, eh. Es muy importante para que quede bien. Y vas a tener en otro bol un poquitito de harina. ¿Y qué le voy a agregar acá? Un poco de cada verdurita. Así. O un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esta. Toda, mirá, zanahoria, repollo rojo, morrón rojo, un poquito de repollo blanco, un poquito de papa, un poquito de batata, un poquito de berenjena. La berenjena es siempre la parte de la cáscara y un poquito más. Todo esto lo voy a mezclar bien, así, como para que se embeba bien. Para que se embeba, no, como para que toque un poquito la harina y la harina tome bien en la masa de buñuelos. Lo vas a mezclar así, que ya se mezcló y ya empiezan a aparecer todos los colores, inevitablemente. Y vas a agarrar una cantidad, no mucha, eh. Y la vas a meter adentro de la masa de buñuelos. Ahí. Y acá lo que voy a hacer es, con una pinza, directamente dar un par de vueltitas, que se embeba bien y lo vas a tirar a la fritura. ¿Cómo lo ve, Cala? Espectacular. Ya estamos listos, eh. Espectacular. Algo muy importante, aceite muy caliente. Algo muy importante, Cala, voy a agarrar cuchara que es más fácil. Sí. Permiso, eh. Mirá que me tengo que ir al corto. Ya sé, ya sé que estamos muy apurados, pero es un segundito, porque si no mostramos bien el aceite, estamos en un problemita. Eso es importante. La temperatura del aceite. Ahí va. Cae. Ahora rápidamente tiene que subir esa bolita. Y si no sube, le sube la temperatura. Quizá le esté faltando un minutín. Ahí subió, ahí subió. Esa era la idea. Ahí está. Cayó la gota hasta el fondo, se reposa un toquecito, sube y ahí suficiente. Ahora lo que voy a hacer es agarrar todo esto. Lo voy a hacer directamente con la mano, que yo con la mano me manejo muy bien. Vas con la mano, ahí. Le aprobamos. Muchas gracias. Chorreado. Vamos al corte. Vamos al corte. Este está riquísimo. Así lo sé. Vamos al corte. Y haga unos cuantos. Vamos a varios. Vamos a varios.